Llegó Bamba, con su bombaneo, sin pura y cadera, ahí no va Atención, atención Paribén, atención, atención Atención, atención Bamba ya llegó La cita que está presa, la bata que te resucitó Ya llegué, ya llegué a mi Cuba, ya llegué Ya llegué, ya llegué a mi Cuba, ya llegué A golpe de tu palito amor, ahora que no se pierda el sabor Mucho menor de meneo, meneo Dilo Vanessa Ya llegó, la bambanera que faltaba Si el cuartico está igualito, aquí no ha pasado nada Oye, nada, hay nada de nada, mi Puma Nada, nada de nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Quiero ver tu cuerpo entero, yo quiero verte bailar Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los bambaneros? Luz de corazón entero, que bailan con los bamban Aplausos 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 ¡Gracias!